buenos días buenos días amigos así está quedando en su plan nación la nación del año de 2.000 23 eso que va vamos a esa planta que está plantando plantamos este año es el que vamos a vamos a piscar el año hasta 24 todo el tiempo 24 como ve hoy está ya vamos a la vamos a terminar ese bloque y vamos a enfrentar otro saludos amigos saludos donde se encuentra usted que vea es este vídeo ahí voy a dar un muestra como como trabaja aquí es california aquí es de planta ese que estamos plantando esa fecha de octubre 2023 eso que vamos a piscar el año 24 hasta que año 24 pieza de la pizca marzo pieza de la pizca de marzo hasta lo hasta que termine hasta este octubre este octubre de año 2024 secaba ese cosecha y ya vamos a plantar nueva otra vez eso es lo que vamos a hacemos trabajo pero de trabajar pero amigos así así se trabaja en california debe que trabajar ahorita no se ve bien pero todavía está escudo poquito más y 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuál lo llevo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video